¡Hobres! Queremos irnos por los miembros para complacer a la gente que nos pide un tema del señor Rey Pérez Hoy y de esta noche, el tema nos dice En los mares del oriente ¡Vamos a vender más sabrosos! Estás en la sintonía de la gozadera ¡Para Margarita! En los mares En los mares del oriente Un pescador vacilaba La playa de Margarita ¡Para los mares del oriente! ¡Para Jaime! ¡Miquel Payo, Diana, Evelyn! ¡Para Zayda! ¡Qué sabroso es el Chibi Chibi! ¡Es rico! ¡Aquí va! ¡Para Cris, el Marilú! ¡Wicho Willis! ¡Etejón, la Bella Ángeles! ¡El Secretario Pepe! ¡Ajá! ¡El Diablo de Toluca! ¡En los mares del oriente! ¡Un pescador vacilaba! ¡La Playa de Margarita! ¡La Playa de Margarita! ¡Ajá! ¡A Margarita me voy A gozar de lo mejor A Margarita me voy Cuando llegue ella a oriente A Margarita me voy ¡Tocando ya no te metes! ¡Para los legendarios de la salsa! ¡Y tus poetas! ¡Sí, me lo avería! ¡Valda Zemania! ¡Y con Charmin! ¡Valda Chucho de Burra! ¡Dos la milla y el cornejo! ¡Samón! ¡Porque mi amor se con el cabrón! ¡Porque no quiere que venga la tocada! ¡En los mares del oriente! ¡Dos pescadores de Chocolopa! ¡Bara Carmen de Chucho! ¡Vacilaba! ¡Barmen Ali! ¡El Tremendo Chloa! ¡La Playa de Margarita! ¡El Paciente de Toluca de Toluca! ¡El Imprese de Diablo de Toluca! ¡Samón! ¡Que sabroso es el Chibi Chibi! ¡Rico! ¡Ajá! 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 ¡Que libre se divisaba! ¡Ya voy! ¡Ajá! 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 ¡Si se lo avería! ¡Ajá! 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 Gracias.